¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es la pizana! Me lleva por las calles, luchando por la paz, nunca se apagan las luces, ya no es lo mismo, niña, aunque te quieras amar, tu salida es café, la realidad es un calzón, dejando las marcas de haber, no hay nada detrás de esos labios rojos, la pena más grande de sufrirás, buscando la libertad. ¡Gracias! La realidad es un calzón, dejando las marcas de nada, y nada detrás de esos labios rojos, la pena más grande que sufrirás, buscando tu libertad. ¡Gracias, Loco! Y cuando vengan las otras bandas, vamos a estar ahí, mirándola, que se cae la llora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!